En AES construimos la diferencia en comunicación, en servicios y tecnología, con una buena atención. Porque cada boliviano es diferente y cada uno espera lo mejor. AES, comunicarnos es fácil. No sabía, ahora con solo digitar su PIN puede comprar con la misma tarjeta de su cajero automático. Porque Super Tarjeta del Banco Mercantil es aceptada sin costo adicional donde ve al símbolo maestro. Super Tarjeta es más que efectivo, es del Banco Mercantil. ¿Tienen? ¡Tus huevos a cenar! Limpia que te limpia, lustra que te lustra, nada sale bien. ¿Qué dirán? ¿Quién te ayudará? ¡Lorito! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Brillantito! ¡Escuchasta! ¡El que te brilla con lorito! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Brillantito! ¡Lorito! ¡Trabaja solito! ¡Qué odiesa! ¡Cierra el toquito! ¡Brillante! Venir a Venerut es como llegar a tu nueva casa, porque ningún otro crédito te ofrece 9.5% de interés, 20 años para pagar, solo 15% de aporte propio, y si pagas puntual, te rebajamos la tasa. Increíble, ¿no? Nuevo crédito hipotecario del Banco Nacional de Bolivia. Nuestro compromiso es por siempre. El partido cabezón, Sánchez quitó la pelota, nos vamos para arriba, papá, qué lindo, la toca Ramírez, está solo, va a patear, un gol, saque rápido, batear, y al cabezón gol. Con los planes tarifarios de Viva, hablas todo lo que quieras. Viva tecnología que funciona. Y alcanzar ese sueño, para obtener lo que tanto anhela, para llegar donde uno quiere, y encontrar la seguridad tan esperada. Es necesario trazarse objetivos, pero avanzar es más fácil cuando hay alguien que le apoya. Nuestra banca de personas tiene los productos que le brindan soluciones. Hoy, Banco Mercantil, en todo, un banco superior. Oye, Lindbergh, ¿no te acordás con quién me fui de la fiesta? No, yo me fui tempraningo. ¿Por qué? Es que no me vas a creer. ¡Estoy en la paz! No sabía, ahora con solo digitar su PIN, puede comprar con la misma tarjeta de su cajero automático. Porque Super Tarjeta del Banco Mercantil es aceptada sin costo adicional donde vea el símbolo maestro. Super Tarjeta es más que efectivo, es del Banco Mercantil. Ahora lo clásico, tiene un toque moderno. Nueva Coca-Cola de un litro familiar en envase retornable. Con tapa rosca, práctico agarrador, diseño renovado y con el sabor único e incomparable de Coca-Cola. A solo tres bolivianos. Llévala y compártela en familia. ¡Viva! Siente el sabor de vivir con Coca-Cola.